Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Yo soy Claudina Campos y como cada miércoles es un gusto estar con ustedes y poder compartirles la mejor información del día de hoy. Antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden ver a través de nuestras diferentes plataformas en internet como teleplay.tv, en Facebook como Teleplay, en YouTube como Teleplay Sureste y también les invito a descargar nuestra app para Android. Ahora sí, vamos con las noticias. Empezamos con la noticia más importante del día de hoy. Se les informa que la ley seca se mantendrá un mes más y concluirá hasta el próximo 17 de septiembre. Veamos la nota. La ley seca, que estaba establecida hasta el 15 de agosto, se mantendrá en todo el territorio estatal hasta el próximo 17 de septiembre. Como medida para evitar la movilidad, el contacto social innecesario y las reuniones sociales que no ayudan a la prevención, contribuyen a relajar el cuidado de las medidas sanitarias ante la situación de pandemia por el coronavirus, informó el gobierno del Estado. En un boletín señaló que la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas contempla a todos los establecimientos y lugares a los que se refiere el artículo 253A de la Ley de Salud del Estado. La persona física que infrinja lo dispuesto podrá hacerse acreedora hasta seis años de prisión y hasta 200 días multa, de acuerdo con el Código Penal del Estado. En el comunicado se indica que ante el escenario que se ha presentado a causa de la evolución de esta enfermedad en el país y el Estado, se decidió adoptar medidas extraordinarias tanto por el gobierno del Estado como por las demás autoridades de salud pública que contribuyan a disminuir la movilidad y el contacto social innecesario. El gobierno del Estado reitera que todas las sociedades tienen el enorme reto de continuar luchando contra la propagación del coronavirus, al mismo tiempo de encontrar la manera de continuar protegiendo los empleos existentes y también el de generar nuevos empleos, razón por la cual en Yucatán se ha venido trabajando muy fuerte para lograr que la reapertura económica funcione para que las familias tengan empleos e ingresos ante los graves efectos económicos de la pandemia sin que se llegue a ver comprometida a nuestra capacidad hospitalaria. Noticias Teleplay. Y bueno, pasando a temas educativos, el proceso de selección de maestros seguirá a cargo del gobierno federal. Veamos. El proceso de selección para la admisión en educación básica ciclo escolar 2020-2021 de egresados de escuelas normales públicas y particulares seguirá a cargo del gobierno federal según informa la Secretaría de Educación del gobierno del Estado. En un comunicado señala que este proceso está sujeto a los lineamientos emitidos y validados por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, organismo del gobierno federal, y es la única entidad facultada para seleccionar a los egresados que participan en el proceso de admisión. Este año el organismo federal anunció mediante un oficio la normatividad correspondiente en la que establece sus facultades tanto para la integración de los resultados para cada aspirante como para la conformación de las listas ordenadas de resultados y su posterior publicación. Asimismo establece que los aspirantes podrán, en su caso, hacer valer el medio de defensa previsto en el artículo 103 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Noticias Teleplay La comunidad china aporta con un donativo de 30 mil cubrebocas al Ayuntamiento de Mérida. El Ayuntamiento de Mérida recibió un donativo de 30 mil cubrebocas de manos del Dr. Bai Ji, presidente de la Asociación China Península de Yucatán. En sencillo acto que se llevó a cabo en la sala de prensa del Centro Cultural de Mérida, Olimpo, el alcalde Renan Barrera Concha agradeció a la comunidad china por esta muestra de aprecio y solidaridad en tiempos difíciles, lo que permitirá a la comuna reforzar las medidas sanitarias contra el COVID-19. Al recibir un reconocimiento de parte del alcalde, el Dr. Bai Ji dijo que ante la situación que atraviesa la capital yucateca y en apoyo a los esfuerzos del alcalde durante la pandemia, decidieron donar 70 mil cubrebocas para beneficio del personal que está laborando en la comuna y los grupos más vulnerables. Recordó también que con anterioridad se hizo una primera entrega de 20 mil cubrebocas y en los próximos días deben llegar otros 20 mil procedentes de la ciudad de Chengdu. De los 30 mil cubrebocas entregados hoy, 20 mil fueron donados por la ciudad de Nanyang y 10 mil por la de Shangrao. Noticias Teleplay. Por otro lado, se está realizando un nuevo esfuerzo para reactivar el turismo en la zona del mundo maya. Veamos. En un nuevo esfuerzo por reactivar el turismo del mundo maya, los cinco estados que integran este destino firmaron una alianza de trabajo en conjunto para crear nuevas rutas, materiales turísticos y demás acciones. Tras la caída del sector durante la pandemia del coronavirus, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco unen esfuerzos para desarrollar proyectos que promuevan a la región a nivel nacional e internacional con la riqueza de la historia gastronomía de los 250 kilómetros que abarca el mundo maya. En este encuentro que se desarrolló de manera virtual, participaron los secretarios de turismo de los estados involucrados, donde mencionaron que existen grandes áreas de oportunidad para la región, como mejorar el hospedaje, digitalización turística y la creación de nuevas rutas en las cinco entidades. Los funcionarios señalaron que la industria ha sido gravemente afectada con la emergencia sanitaria. Sin embargo, esperan que poco a poco el turismo, que es uno de los principales detonantes económicos y generador de empleos, se reactive en la región. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Franceripar, Noticias Teleplay. Y bueno, llegó el momento de ir al primer corte comercial. Les recuerdo que si quieren comunicarse al noticiero, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico noticiasteleplay.com. Regresamos en breve. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Dr. Luis Vaso García, pediatra, Clínica de Mérida, teléfono 9201586. Dr. José David Rojas, celular 9999-470923, consultorio en la calle 35A por 2E número 368, fraccionamiento Puerta del Sol. Dr. Anel Briseño Abram, teléfonos 9993-9192-9993-919636. Dr. Javier Leal Ojeda, urólogo y cirujano pediatra, Centro Médico Pensiones, teléfono 9992-9278-51. Guayaberas artesanales dignas de un portador de estilo, carácter y elegancia. Cariberas Everywhere. Atención grupos vulnerables. Estamos en la fase 3 del COVID-19. Si tienes obesidad, diabetes, hipertensión o perteneces a un grupo vulnerable, embarazo, trasplantados, VIH, cáncer, insuficiencia hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, asma o EPOC, adulto mayor, sistema inmunodeprimido, corres un riesgo mayor de presentar complicaciones. Si estás en aislamiento en casa por síntomas leves como fiebre, tos, dolor de cabeza y empiezas a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho, respiración agitada. Acude cuanto antes a tu unidad médica más cercana. Recibir atención oportuna puede salvar tu vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay.tv. Hola, soy Caro Cruz y con mucho entusiasmo queremos anunciarles crecimiento empresarial. Cada semana tendremos empresarios totalmente reconocidos que te ayudarán a impulsar tu negocio. Y nos estamos dirigiendo a tres sectores. Empresas familiares, pymes y mujeres empresarias. Así que no se pierdan los últimos detalles de este programa. Gracias. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Continuamos. Estamos de vuelta con más noticias. Les recuerdo que nos pueden ver a través de nuestras diferentes redes sociales en Facebook como Teleplay, en YouTube como Teleplay Sureste y en nuestra app para Android. Continuamos con la información. La iniciativa Yucatán Solidario seguirá con su labor para los más necesitados. Veamos la nota. La iniciativa Yucatán Solidario, que fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, ha entregado más de 1.200.000 apoyos a quienes más lo necesitan durante la pandemia por el COVID-19. Esta distinción se debe a la empatía de los yucatecos, según mencionó la directora del DIF en la entidad, María Cristina Castillo Espinosa. La iniciativa, el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas, que se realizó del 17 de julio, ahí se expusieron los temas de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable y objetivos del milenio, y ahí se iniciaron las 50 historias de solidaridad más inspiradoras que fueron compartidas por personas de todo el mundo, y en eso fue reconocida Yucatán Solidario. Como digo, ese es un reconocimiento a toda la sociedad yucateca, que ha sido empática y solidaria, pues con los que de alguna manera más lo necesitan. El reconocimiento se realizó durante el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo de manera virtual. Alimentos, productos de higiene y limpieza, insumos médicos, sanitizaciones de albergues y casas hogar, son algunas de las acciones que ha promovido Yucatán Solidario. A través de este programa Yucatán Solidario hemos llegado a dar más de 1.200.000 apoyos. Ha sido 1.269 toneladas de alimentos perecederos y no perecederos, más de 13.281 artículos de higiene, personal y limpieza, y también más de 10.000 apoyos en insumos médicos. También se ha logrado apoyar a más de 150 albergues y comedores, casas de adulto mayor y demás asociaciones civiles. La labor de este proyecto continuará. Si usted desea apoyar para esta iniciativa, puede consultar las diversas formas de apoyar en el portal yucatán.solidario.mx. Noticias Teleplay. El trabajo de la ampliación de la carretera Mérida-Chetumal ya lleva un 30% de avance. Hago más de dos meses de inicio de la obra para ampliar 12 kilómetros de la carretera federal Mérida-Chetumal, se tiene un avance del 30% en los trabajos que se ejecutan en el tramo comprometido en el kilómetro 90 al kilómetro 102, ubicado en el municipio de Tishmehuac. El proyecto de ampliación y modernización consiste en incrementar el ancho de la corona del camino, existente de 9 a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.50 metros. Actualmente se llevan a cabo labores de terracerías, colocación de base hidráulica y pavimentación. Para estas acciones, el gobierno federal, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, destinará en el presente año 146.1 millones de pesos. Al concluir con las labores, se habrá modernizado un total de 102 kilómetros, incluyendo 70 kilómetros ampliados a cuatro carriles, desde que iniciaron los trabajos para mejorar la conectividad, disminuir los tiempos de recorrido y reducir los costos de operación hacia la capital de Quintana Roo. Noticias Teleplay Adaptándonos a la nueva normalidad, se informa que el gobierno estatal realizará actividades en línea para celebrar a la juventud yucateca. Veamos. Con el uso de nuevas tecnologías para impartir pláticas y talleres en línea, el gobierno del estado impulsa una serie de actividades para celebrar el mes de la juventud y ofrecer un sano entretenimiento de este lugar, de acuerdo con las estrategias a favor de este sector que impulsa gobernador Mauricio Villa-Dosal. Nos estamos adaptando a la nueva normalidad, en la que se recomienda evitar la concentración de gente para cortar cadenas de contagio. La salud es prioridad para todos, señaló la titular de la Subsecretaría de la Juventud, Ingrid Santos Díaz. Compartió que del 24 al 29 de agosto se transmitirán los talleres integrales que se desarrollaban en las instalaciones de la dependencia sobre disciplinas y temáticas diversas como capoera, lenguaje de señas mexicanos, salsa jarana y lengua maya. El 12 de agosto, Ricardo Daniel Chantrujeque, Premio Iberoamericano de la Juventud, impartirá la plática del manejo de las emociones en la cuarentena. El 14 de agosto, personal joven del área de salud, compartirá en la charla los jóvenes en primera línea de batalla contra la pandemia por el COVID-19. Todas las actividades del mes de la juventud se realizarán a las 17 horas, en los días antes mencionados, a través del perfil oficial de Facebook de la Secretaría de Desarrollo Social. Noticias Teleplay. Esta noticia me parece fundamental en estos días. El Issste recomienda a jóvenes fortalecer la salud mental ante el coronavirus. La juventud puede percibir esta pandemia del COVID-19 como un escenario muy complicado de enfrentar porque les cambia totalmente su rutina de vida. Los obliga a adoptar formas diferentes de utilizar su tiempo debido al brote de esta nueva enfermedad. El confinamiento los hace sentirse ansiosos, aislados y decepcionados, señaló la doctora Flor Villegas, psicóloga de la Clínica de Medicina Familiar Mérida del Issste del turno despertino. El Issste, dijo la especialista, recomienda a los jóvenes mantener la calma y dedicarse a identificar esta situación de medidas preventivas como una oportunidad de pasar tiempo en familia, cuidarse y cuidar a la familia. Dijo que es momento para hacer cosas productivas dentro de casa, como por ejemplo leer, escribir, pintar, organizarse y realizar actividades físicas, el ejercicio siempre sano, bailar, escuchar o hacer música. También pueden optar por sumarse a las tareas del hogar, como interactuar en la cocina, sumarse a las acciones de limpieza, en fin, ordenar el entorno. La psicóloga de Liste dijo que el cuidado de la salud mental es fundamental en estos tiempos, por lo que es sano compartir las emociones y no reprimirlas. Es importante que todos cuidemos nuestra salud mental y nos ayudemos a unos a otros en ese sentido. Y bueno, llegó el momento de ir a otra pausa comercial, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico noticiasteleplay.com. Regresamos en breve. Noticias Teleplay, en un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Arlac Producciones, transmisiones en internet, corporativas, edición de videos y postproducción. Más de 25 años en el mercado. Sigasa en línea, tienda de ferretería y material eléctrico. Teclea en Google Sigasa y encuentra la tienda en Shopify. Indigo Lab, 9992-369486, www.indigolab.mx TM Inmobiliaria, tenemos las mejores propiedades en las zonas de mayor plusvalía del sureste. Contáctanos. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Escuela Superior de Artes ofrece opciones de educación a distancia. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto a los talleres, expuso que de septiembre a diciembre se llevarán a cabo en forma virtual danza contemporánea con terminología maya, elaboración de contenedores de libro y técnica de diversificación para letristas. Estas capacitaciones tienen una cuota de recuperación, fechas y horarios particulares, por lo que para más información se puede visitar el sitio web www.sai.edu.mx. Noticias Teleplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, continuamos ahora con las notas policiacas. La ambulancia del ISTE con matrícula LV25632 del Estado de México, que transitaba sobre la calle 10 de la Colonia Esperanza y cuyo conductor al llegar al cruce con 61 se pasó al alto de disco, colisionó un camión de pasaje de la ruta 63 periférico. Por el impacto, el chofer del camión del pasaje perdió el control y se fue sobre un poste de la CFE derribándolo. Una de las pasajeras tuvo que ser trasladada a un hospital, ya que sufrió diversas lesiones, mientras que el conductor de la ambulancia se negaba a bajarse de su vehículo con el argumento de que llevaba muestras de COVID-19. Por los daños al poste, los vecinos del rumbo se quedaron un buen rato sin luz. Seguimos con la información policiaca. Dos estudiantes campichanas protagonizaron una espectacular salida del camino sobre el periférico de Mérida a la altura del puente de Cholul. El automóvil llevó varios metros del muro de contención y dio volteretas. A pesar del aparatoso del accidente, las ocupantes resultaron prácticamente ilesas. El accidente se registró luego de que la conductora, en visible estado de ebriedad, perdiera el control del volante y saliera del puente. Ninguna requirió traslado al hospital y, según testigos, el accidente fue espectacular, pues pareció que el auto dio un volantín. Incluso pensaron que las jóvenes se habían matado, pero todo quedó en un buen susto. Seguimos con la última nota policiaca. Tres personas lesionadas, una de ellas de gravedad, fue resultado de un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera federal Mérida-Cancún. Una mujer a bordo de un Fiat transitaba sobre dicha vía y, a la altura del kilómetro 10, salió a su paso un topaz cuyo guiador se pasó a la señal del alto. Los vehículos quedaron muy dañados. La Secretaría de Seguridad Pública los trasladaron a un hospital. Vamos con la última nota. El ex campeón mundial se enfrentará a Comediante en la Casa del Pueblo. Veamos. El próximo 20 de agosto, el comediante Soco Troco se enfrentará al ex boxeador Guti Espadas Jr. en un encuentro que tendrá lugar en la Casa del Pueblo. Este es un reto que lanzó el comediante a través de sus redes sociales, donde anunció que si llegaba a los 100.000 suscriptores, se subiría un cuadrilátero. Este encuentro será tres rounds de tres minutos cada uno. Soco Troco se ha preparado por nueve semanas y hasta ahora ha perdido 14 kilos y espera darle mucha batalla a Guti Espadas. Por su parte, el boxeador yucateco manifestó gran motivación para este reto y más en los tiempos que se viven, donde estos eventos sirven para poder olvidar un poco la situación de emergencia sanitaria por la que se atraviesa. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francia de Ipad, Noticias Teleplay. Y bueno, ahora sí llegamos al final del noticiero. Les agradezco que me hayan acompañado este miércoles 12 de agosto. Les recuerdo nuestras diferentes redes sociales. En Facebook estamos como Teleplay, en YouTube como Teleplay Sureste, en Internet como Teleplay.tv y en nuestra app para Android. También, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo noticiasteleplay.gmail.com Eso fue todo por hoy. Yo soy Claudina Campos. Que pasen bonita tarde y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!